Cuatro provincias de Cuba presentan una transmisión abierta de Dengue, Olguín, Las Tunas, Camagüey y La Habana, explicó en conferencia de prensa Madeline Rivera, directora nacional de Vigilancia y Lucha Antivectorial del Ministerio de Salud Pública. El 60,8% de los focos de mosquito Aedes aegypti, agente transmisor de la enfermedad, está concentrado en 17 municipios y el 83% en las viviendas, sobre todo en depósitos de almacenamiento de agua en los hogares. Rivera también explicó que debido a la situación actual del país con el combustible, no habrá fumigaciones intensivas, pero se trabajará en detectar los posibles focos. Las acciones en 71 municipios de riesgo se dirigen al tratamiento focal con abate, producto que llegará al 100% de las viviendas en esas localidades. La especialista hizo un llamado a extremar las medidas de prevención para contribuir a detener la transmisión y exhortó a que los pacientes con fiebre, dolor de cabeza, malestar general o decaimiento acudan al médico.